El candidato del Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, canceló su participación en el debate que organiza la Universidad de Costa Rica, programado para el próximo viernes 16 de marzo. La noticia nos toma de sorpresa, pues el propio candidato había confirmado la presencia en el debate en dos videos, uno de ellos producido por su propio equipo de campaña. Nosotros creemos que en un proceso electoral la confrontación de ideas es fundamental de cara a la ciudadanía. La posibilidad de disentir y exponer sus posiciones ante los desafíos del país en esta universidad es un privilegio. Desdeñar esta oportunidad constituye un grave error y un desaire para los votantes. Tomamos la retirada de don Fabricio de una actividad pactada y confirmada por él como un acto desconsiderado e irresponsable. De nuestra parte, seguiremos trabajando para brindarle a usted la información que tanto necesita para ejercer su voto de una forma responsable. Las actividades programadas para el 16 de marzo siguen en pie. Con o sin Fabricio Alvarado, la UCR dirá presente a su compromiso por Costa Rica.